llegaron tras casi 400 kilómetros de travesía cargando otra cuota individual de solidaridad está aportada por miles de cien fuegueros 180 bultos para quienes perdieron todo una donación liderada por organizaciones de masas como la fmc y los cdr a la que se sumó también la unión de jóvenes comunistas lo hicimos por los grupos de whatsapp por los propios mecanismos que tenemos de divulgación y una vez hecha la divulgación estuvimos la semana haciendo la recogida que estuvieron aportando jóvenes de los ocho municipios de la provincia jóvenes que aportaron en los centros estudiantiles en los colectivos pineriles y en las propias comunidades también de conjunto con la federación de mujeres cubanas y los comités de defensa de la revolución más de 30 valijas fueron recogidas en toda la provincia llegaron a nuestras sedes donaciones de todo tipo ropa para niñas y niños para personas mayores aseos útiles para la vivienda nosotros lo clasificamos como un huracán de solidaridad un huracán de humanismo un problema de un cubano es un problema de toda cuba por eso estamos aquí y volveremos el donativo fue entregado en los almacenes de comercio de la occidental provincia estamos trabajando fundamentalmente con los 22 centros de evacuación con mil 135 personas evacuadas que en estos momentos es la prioridad que él está que está teniendo la provincia porque son personas que han perdido todo lo que lo que tenía esta es la principalmente es el destino que va a tener la donación gratitud del gobierno y el partido pinareños por este acto generoso de familias de cienfuegos que sintetizó en versos improvisados uno de sus poetas los cienfuegueros sabemos que la humanidad a ropa hoy más que producto y ropa amor es lo que traemos de los problemas hacemos que el cansancio no nos tumbe por más que el aire retumbe y nos remueva las manos el amor de los cubanos no hay ciclón que lo derrumbe y mar y barcia sistema informativo de la televisión cubana